Hola a todas y todos, ayer en Cannes pudimos aplaudir al maestro delicado del cine japonés, Coreeda Irokazu, al atrevido y elegante director argentino, Rodrigo Moreno. Pero para nosotros el evento fue el triunfo de la nueva película del mexicano Amato, Pérdidos en la noche, en presencia de sus actores, Juan Daniel García Treviño, Fernando Bonilla y Bárbara Motti. Estoy contento de que viene el elenco, esta vez he trabajado con actores profesionales y no profesionales, hay una mezcla también. ¿Descubriste algo? Están bien locos. Y nos vamos a despedir con Indiana Jones en persona, aquí en la alfombra roja de Cannes, o sea Harrison Ford, acompañado por el excelente actor danés Max Mikkelsen. Nos vemos mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!